Muy buenas noches, Dernis Cabrera. Mucho talento en esta Expo Madera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Yo soy Dernis y yo estoy viniendo de Tomatí, un artesano de Tomatí. Y estamos viniendo acá en esta Expo Madera, que es una vidriera para Paraguay y para el mundo, para mostrar todo lo que estamos haciendo. Vemos que tener muebles así de pieza única, por ejemplo. Sí, nosotros empezamos con el tallado de madera, la cultura de mi ciudad de Tomatí. Nosotros aprendimos esto de los indígenas. Y después nos vamos incursionando en el tema de muebles. Estamos poniendo un detalle especial a todo lo que es la silla con los tallados. Y son piezas únicas, piezas que otros lados nos están viendo y le están gustando mucho a la gente. Sí, decime, ¿en cuánto tiempo un mueble como este se tarda en realizar una segunda obra? Sí, depende mucho. Este es un mueble que es menos trabajado que aquellos tallados. El tallado es lo que es difícil de trabajar, porque la madera no es que se mete en un molde y se saca. De a poco, minuciosamente, se va quitando. Nosotros no tenemos ninguna máquina para tallar. Todo se hace a mano. Y veo que esa es una gran obra. Sí, esta es una de las obras que más estoy vendiendo. Esta es la última cena. Un tallado de una madera de una sola pieza. Si me di a un metro 30 por 90, que es una madera muy grande, ¿verdad? Un árbol muy grande. Y así un tallado así te lleva más de un mes, un mes terminado. ¿Qué tipo de muebles le prefieren a la gente también? Y ahora está saliendo de moda estos muebles de estancia, ¿verdad? Con un tallado de animales, de caballos, de toros. Y ahora estoy teniendo pedidos así de espadas blancas, hay algunos que espían chanchos, cualquier cosa que venga en mente podemos hacer en la madera. Gracias.